¿Por qué volviste conmigo? Porque pensé que contigo se me iba a olvidar. Mañana del fracaso. A mí no me gusta perder, y menos si pierdo sola. A la venganza. Y por amor a su hija. Solo faltaba que llegara mi papá. Sacrificará. ¡Papá! Su libertad. ¡A mí no me quise! Torio José Villaseñor, queda usted bajo el resto. Silvana Sin Lana, mañana 6 de la tarde.